Estamos viviendo en el 2011 un año electoral complicado en el andar del proceso electoral, pero bueno, no es instancia el gobierno del estado para estar haciendo propuestas, estar haciendo comentarios, estar haciendo ningún movimiento político. Lo toral en la Secretaría General es la gobernabilidad y por ello estaremos trabajando junto con el gobernador Ney González.